Tram y Turisme del Bikes Llobregat renuevan acuerdo para impulsar la ruta del tram. Tram ha renovado este lunes el acuerdo de colaboración con el Consorci de Turisme del Bikes Llobregat, el Conselco Marcal del Bikes Llobregat y los municipios de Cornella de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Santion d'Espi y Sant Justes Bern para seguir impulsando la campaña turística a la ruta del tram en la zona. La campaña quiere promover un turismo sostenible a través del transporte público para descubrir lugares relevantes, visitar edificios emblemáticos y disfrutar de la oferta gastronómica de la zona, ha explicado el operador tranviario en un comunicado. La ruta ofrece descuentos para visitar estos atractivos próximos a la red Tram Bikes del Trambía, líneas T1, T2 y T3, como la obra modernista de Jujol en Santion d'Espi, la antigua fábrica de cerámica La Rajoleta en Esplugues de Llobregat, el Palau Mercader en Cornella de Llobregat, el edificio Walden en Sant Justes Bern y el Palau Falguer en Sant Feliu de Llobregat. Más noticias de Esplugues en la edición local del periódico. Más noticias de Esplugues en el Obrador Más noticias de Esplugues Más noticias de Esplugues